Así es, ahora sí le vamos a presentar justamente este tema que ha generado preocupación en las mamás principalmente, porque ahora van a poder realizar el cobro de la asistencia familiar en las ventanillas habilitadas en los tribunales departamentales de justicia de todo el país. El 90% de los pagos correspondientes a pensiones familiares se lo realiza a través de transacciones bancarias, y es un 10% los que continúan tramitando este beneficio a través del llenado de formularios en los tribunales departamentales de justicia. Ahora, ante la crisis sanitaria, es que el Tribunal Supremo de Justicia instruyó que en todo el país se habiliten estas ventanillas. Pero en todo lo que hemos podido aportar para que se proteja a las mujeres y a todas las personas, en realidad lo estamos haciendo y estamos prestos a solucionar todos los problemas que puedan existir en esta circunstancia de crisis que atravesamos los bolivianos. Dicha instrucción debe cumplirse tomando en cuenta las disposiciones nacionales de cuarentena, por lo que los servidores judiciales deben portar los instrumentos de bioseguridad y guardar la distancia entre personas para evitar la aglomeración en instalaciones judiciales. Dato muy importante para tomarlo en cuenta a la hora de cobrar las pensiones.